...las prácticas en los diferentes campos deportivos de la provincia y es el caso del Atlético Marquesado y por eso vamos a charlar con su arquero, con el zurdo, Fernando Olivares a quien tenemos ya en contacto del otro lado para saludarlo aquí en la mesa de línea de 4, Fernando está Jesús Conti, Dante Luna, Carlos Rivera, Ricardo Aguilera toda la mesa completa para darte la bienvenida ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes a toda la audiencia ¿Cómo andan? Bien, bien, bien Nosotros muy bien ¿Cómo va zurdo? ¿Cómo fue la práctica? Bastante bien en la práctica, bastante bien Estamos tratando de trabajar al 100 lo que nos dice Cachillo Magallanes tratar de este partido que jugamos contra Colón contra un buen rival que siempre lo fue así que tratando de pensar en el partido del sábado que es lo más importante Tratando de revertir lo que fue la derrota en casa, ¿no? Sí, sí, fue un partido bastante raro contra Trinidad Trinidad es un equipo que juega bien creo que tuve un short bueno, no estoy al 100 con una esguince en el tobillo ajá así que creo que un short dos shortes creo que tuve y bueno eso costó el empate de Trinidad y bueno después el tercer gol también pero por momento me da la sensación que el Cachillo bueno genera esto de la intensidad 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 y vos que lo vivís desde tu posición, ¿no? privilegiada y demás por ahí al menos a mí me da la sensación de que bajar por momentos el cambio le haría bien al equipo también, ¿no? Sí, sí yo creo que por ahí hay que bajar un poco el cambio porque estamos siempre al 100 en el Cachillo una persona que le gusta ganar bueno a todos nos gusta ganar pero creo que en el partido también hay que tratar de de bajar un poco la intensidad y ser más inteligente que por ahí nosotros somos inteligentes pero estamos al 100 y no pensamos en ese de bajar un poco el desnivel Sí, creo que por ahí pasó a revoluciones eso les pasó con Trinidad me parece porque consiguieron la ventaja rápido con el gol de Saavedra golazo de cabeza en el primer palo y después tratando de 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 salir a buscar inmediatamente el segundo es donde se descuidan y aparece el empate de Trinidad rápidamente, ¿no? Sí, sí quisimos salir jugando yo le dije a Heraldo Vargas que se la tirara a Milton al al Cachillero de nosotros y y por salir rápido perdimos la pelota ahí nos empata a Trinidad y no va creo que ahí nos está faltando ese ese pasito ese pensamiento de ser más ¿cómo se llama? eh hacer un poco más de tiempo pensar más porque en el apuro es donde está el error de nosotros ahí a veces y a veces y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a la mitad de la cancha termina la pelota pasando muy rápida y terminan obviamente forzando a las defensas ¿no? y y ahí es donde bueno comienza todo pero de todas maneras me parece que el equipo está pasando en lo general por un gran momento hay que decirlo también a esto ¿no? Fernando sí, sí, sí estamos pasando estamos pasando por un gran momento creo que todos estamos metidos queremos además una clasificación pero tratar de clasificar bien no estar dependiendo de ningún resultado está bien el campeonato todos los equipos son difíciles ninguno es fácil todos todos te hacen partido todos nos quieren ganar así que nosotros también queremos ganarle a todos pero se hace difícil ahora el campeonato de que empezó creo que es como yo dije en la primera sonda a mis compañeros está para cualquiera porque creo que todos se están preparando quieren aparte clasifican ocho equipos todos quieren ganar y meterse ahí entre los ocho y es lindo eso creo que nosotros también queremos tratar de clasificar y clasificar sin estar dependiendo de ningún resultado Fernando ¿cómo vive en el tema de las redes sociales? porque es el primer partido que pierden en el torneo y prácticamente inmediatamente salieron a quejarse ¿no? es cierto son exigentes porque ustedes los malacostumbran al hincha de Marquesado pero inmediatamente con lo que son este tipo de acusaciones cuando recién están transitando lo que es la tercera fecha ¿cómo lo viven ustedes internamente? y aparte te aporto antes de que responda Fernando venían de ganar en la cancha de alianza claro claro si si es que como lo puedo decir por ahí la gente como dicen ustedes nosotros acostumbramos a ganar por ahí la gente quiere quiere que nosotros ganemos nada más pero esto es fútbol el tema de las redes sociales si nosotros lo hablamos porque ponen de un compañero que está bien se fue pero no es que no se tuvo en cuenta sino que como todos dicen el jugador se saca solo es así el jugador se saca solo y bueno tratamos nosotros del tema de las redes sociales nos hace más fuerte nos hace más fuerte porque lo hablamos nosotros nos hablamos y nos hace más fuerte nos hace más fuerte para poder seguir afrontando lo que nosotros queremos porque si nos dejamos llevar por el tema de las redes ya se empieza a perder todo ya se empieza a perder todo el tema de fútbol el tema de la cancha el compañerismo tratamos siempre de unirlo a Carlos más grande con Roberto Cortés Belmaceda Franco Sánchez Heraldo Vargas así que siempre tratamos bueno en Naki Ceja tratamos de ¿cómo se llama? de ir con el grupo de nuevo ahí juntándolo haciéndolo más fuerte hablando siempre así que eso es lo que tratamos de hacer siempre es buena la incorporación digo de Naki Ceja teniendo en cuenta que se le fue el 5 que era el que les manejaba la mitad de la cancha ¿no? Santiago Ontivero sí se nos fue Santiago Ontivero se extraña el Santi es un buen jugador pero bueno ahora tiene una linda oportunidad tiene una linda oportunidad que bueno acá le decíamos siempre lo mejor a cualquier jugador que se va del club y bueno Naki Ceja se está poniendo bastante bien sé que lo va a aportar mucho porque es un gran jugador y bueno y ahora está Iván Sainoso que también es otro buen jugador sí que se están poniendo bien ellos también Fernando te mandamos un abrazo gracias por el ratito bueno y la seguimos ¿no? en cualquier momento porque lo acompañamos permanentemente bueno dale muchísimas gracias saludos a todos hasta luego le encargo al hermano un abrazo dale hasta luego un abrazo un abrazo con la palabra de Fernando Olivares bueno uno de los actores principales el arquero de los muchachos de Margarita